Hola a todas, estoy aquí con una pareja cuanto menos entrañable, no solo por el maravilloso vínculo que representan, sino por cómo a menudo los vínculos no solo representan lo que significa construir, sino lo que significa remar políticamente. Ni más ni menos que con Beatriz Luengo y yo, Tuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás amiga? ¿Sabes que te admiro? Ahora somos amigas, pero te admiro desde hace mucho que te sigo y siempre te he dicho que me gusta verte porque aprendo. A mí me hace muy feliz tenerlos aquí. Hace no mucho estuve en los cines viendo un pase, porque me recomendó mi amigo Blas Cantó, Blas te queremos mucho y D'Angelo, me recomendaron los dos que tenía que ir a ver la película de Patria y Vida. Y fui con mi pareja y nos emocionamos mucho los dos. ¿Qué te pareció? Ay, pues mira, me conectó con lo importante, que creo que es algo que no nos pasa a menudo en un mundo en el que todo va tan deprisa y en el que todo son estímulos superficiales permanentemente. Me conectó, me conectó también con mi activismo, con mi causa, con lo que es importante, porque la vida de la gente es importante. Muy importante. Y por lo que sea, se diluye. Entonces yo creo que la película de Patria y Vida recoge eso, la importancia de la vida de la gente y de cómo las vidas que parecen para mucha gente más pequeñas realmente son completamente transformadoras cuando se organizan, que es por ejemplo lo que cuenta Patria y Vida. Entonces nada, me encantó, me emocionó muchísimo y para mí era importante también que vosotros pudieseis contar esto y que pudiésemos un poco explicar qué trae detrás Patria y Vida. Porque para mí no solo es una película, para mí es la máxima representación del activismo en el cine. Y para mí es de lo más importante que nos ha pasado en los últimos 20 años, porque yo como activista y como consumidora de cine echo de menos, que estos actos de justicia se puedan hacer a través del cine. Entonces nada, yo completamente enamorada de lo esto. Qué bonito, creo que es lo más bonito que nos han dicho, ¿eh? De verdad. Pues mira, Patria y Vida es una oda al amor, al amor de la familia, al amor de un pueblo, al amor de libertad, al amor de personas que ni tan siquiera nos conocemos físicamente, pero nos amamos. Al amor a la pareja, al amor a la honestidad, el amor a la justicia. Si yo resumiera Patria y Vida, lo resumiera en un ejercicio de cómo empujar la libertad con nuestras armas, con la música, con el cine, con el arte. Cómo el arte puede transformar la sociedad, porque el arte nació para eso. Claramente después se pintó obras bonitas y música para bailar, pero es que tanto la pintura como las obras de teatro, como el cine, o sea, el séptimo arte surgió para eso, surgió para transformar la sociedad y para luchar por esas causas injustas. Cuántas cosas hemos aprendido a través del cine, de luchas raciales, de holocaustos, de cosas que han dañado y han marginado la vida de las personas. Entonces yo creo que Patria y Vida se suma a ese universo de esas causas que no son perdidas, sino son causas vivas, causas por las cuales hay que luchar y por las cuales tenemos que lograr esa empatía, esa empatía que busca Patria y Vida, donde te dice el dolor del pueblo cubano no necesita ser cubano para entenderlo, basta con ser humano. Entonces ahí es el momento en que Patria y Vida logra el efecto que nosotros buscamos y es que la humanidad se sienta unida a lo que los cubanos sufren, a esa mochila, a ese peso que llevan los cubanos por más de 65 años. Y apelada por la empatía. Yo hablo mucho últimamente de democratizar la empatía. Parece ser que hay causas que despiertan mucha empatía, hay causas que despiertan empatías parciales, como si realmente tuviésemos que tener debates que al principio consideramos que ya estaban resueltos. O sea, si hablamos del mundo democrático, nos podemos llegar a creer que está claro lo que son las violaciones a derechos humanos, lo que es reprimir un pueblo, lo que es maltratar a los disidentes, lo que es perseguir a los activistas. Pero resulta que no, que no es así, que hay consensos que están rotos. Porque dependiendo de desde dónde se emiten esos discursos, la ideología vence la idea. Totalmente. Y es algo que yo siempre la convenio, es como ver una escuela que se está incendiando con niños adentro y que los bomberos en vez de agarrar esa manguera y echarle agua y apagar el fuego, se pregunten antes de echarle agua, ¿y tú eres el Barça o eres el Madrid? ¿Y tú eres de qué ideología sea así? Si eres tal o tal, te ayudo. O sea, apaguemos el fuego primero. Y sentémonos luego. Sentémonos a esos niños y después hablemos nosotros. Por supuesto. Pero primeramente vamos al objetivo. Vamos a... Hay vidas sufriendo, hay personas sufriendo, hay familias llorando, hay gente humillada, hay gente triste, hay gente que quiere esa empatía. Es decir, yo no soy una ideología, yo estoy sufriendo. ¿Cómo tú coges a un niño en Cuba que coge comida de la basura? Con un suicidio así, guau, que te pide dinero, que su madre se prostituye, que su padre se fue para Estados Unidos y se murió en el mar. ¿Y cómo le dices a él? ¿Tú sabes por qué no te ayudo? Por la ideología. ¿Qué es eso? Ayudemos a ese niño. Ayudemos a ese niño ser libre. Y después debatamos de la ideología. Sí, la deshumanización constante y perpetua. A mí me parece como muy fuerte también cómo nace esto como una canción, como un proyecto de canción que quiere reivindicar todo lo contrario a lo que representa el tema del lema del régimen. Y me apetece mucho que me contéis esto porque creo que, no sé de quién fue la idea, de patria y vida, ¿no? Sí, en realidad fue una conversación de los dos. Bueno, yo la primera vez que llegué a Cuba, claro, yo llegué a Cuba como cualquier persona fuera de contexto y como para nosotros Cuba, desde donde nos la han contado, es qué simpática es la gente en Cuba, el mojito, el almendrón, hacerte una foto en un país que se paró en el olvido, pues esto es lo que la gente siente que es Cuba. Yo la verdad que solamente escuchaba música cubana y tenía ganas de ir por un contexto musical, pero cuando llego con Yoto de la Cuba, lo primero que me encuentro es que yo cruzo la aduana con tres maletas grandes porque llevaba regalos para su familia, que el policía me dice con una sonrisa, bienvenida a Cuba y que a él, por ser cubano, le paran, le abren la maleta, le revisan lo que lleva, se lo pesan y le cobran por el peso de lo que trae la maleta. Eso fue nada más llegar a Cuba. Y si hay cubanos viéndonos a la misma, te van a decir que eso es con todos los cubanos, o sea, es algo establecido, ¿no? Entonces, claro, yo de repente digo, pero le pregunto a la mujer que estaba al lado del que estaba abriendo la maleta, ¿por qué a mí no me pesas la maleta? Lo primero que sentí es que era una situación de racismo y me molestó. Y me dijo, no, no, esto es establecido aquí en Cuba, que los cubanos tienen que pesar y pagar un porcentaje por lo que traen. Entonces, ya el país, yo dije, pero bueno, sea un país donde a mí me dan la bienvenida por entrar y a él le hacen eso. Y veníamos en la fila esperando con una señora muy mayor mientras estábamos pasando los pasaportes que me estaba contando que hacía 20 años no volvía a Cuba porque no la habían dejado regresar y que por fin iba a conocer a sus nietos y lo que le había costado tener una maleta con un poquito de cositas que traía. Mientras Yotuel estaba lidiando con esa situación, la señora que venía detrás estaba con otro seguridad al lado abriendo su maleta. Y esa mujer se pone a llorar porque la están pidiendo 20 dólares y la mujer dice, yo no tengo ese dinero. Entonces, Yotuel y yo le pagamos los 20 dólares a esa pobre señora que nos abrazó hasta la puerta y casi nos besaba las manos. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que le hagan esto a su propia gente? Entonces, ya ese golpe de agua fría en mi cara fue muy fuerte y encima me subo al taxi y lo primero que veo es patria o muerte, patria o muerte, patria o muerte. Como no hay carteles de publicidad, todo es publicidad del régimen. O sea, se autopublicitan. Bueno, sí hay carteles de publicidad, pero todo es publicidad del régimen. Claro, claro. Vale. O sea, el régimen decide de qué se publicita y qué no se publicita. Sí, sí. Ellos han usado la teoría capitalista de carteles inmensos en toda Cuba, pero solamente con frases de patria o muerte. Claro. Capitalismo cuando queremos. Sí, claro. ¿Por qué no? Capitalismo para promocionar un socialismo. Ah, ya. Un plan sin fisuras. No sé por qué a alguien le pareció mala idea. Sí, ¿verdad? O sea... Y entonces, de repente, patria o muerte, patria o muerte. Entonces, yo lo primero que sentí es o estás conmigo o aquí no tienes, o sea, como cuidado. Es lo que yo sentía, ¿no? Entonces, un día, muchos años después, Yotuel tenía una moneda que decía patria y libertad del año 53 que su padre le dio. Su padre acababa de fallecer. Entonces, él saca de la cartera la moneda. Le digo, Yotuel, se te está quitando el hilo de la cartera. Vas a perder la moneda, no sé qué. Y me da por mirar la moneda. Después de tantos años que llevamos juntos, nunca la había mirado. Solo sé que es como su amuleto. Y veo patria y libertad. Y le digo, qué bonito. Dice, claro, es que esta eran nuestras monedas antes. Y dije, ¿cómo puedes cambiar la libertad por la muerte? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió esta idea? Y entonces, le dije, además, los cubanos que tienen esa felicidad. O sea, qué bonito que el lema fuera algo que tienen que ver con la vida. Entonces, Yotuel dijo patria y yo dije, y vida. Entonces, dejamos lo que estábamos haciendo. Se nos quemaron los frijoles, como decían. Literalmente. Y nos fuimos al salón, que tenemos un piano. Y empezamos a fluir con la idea de crear una canción que se llamara Patria y Vida. Él hace rato que ya venía haciendo canciones dándole la vuelta a los signos. Porque al final es verdad que cuando tú le das la vuelta a cualquier signo, lo vuelves a repasar en tu cabeza y te das cuenta que es una contradicción. Y eso pasa mucho en el tema de la dictadura cubana, que utilizaron muchas cosas que después esas cosas perdieron su esencia. Y si tú las canciones de cantautores en su momento que hablaban del derecho de la gente y no sé qué, cuando ahora las vuelves a escuchar dices, aplícatelo, ¿no? O sea, esto fue la música con la que tú romantizaste una idea para la gente y la gente tiene todo lo contrario a lo que planteaste inicialmente. Hay mucha cultura que sostiene el régimen. Hay mucha cultura musical que sostiene el régimen. Yo creo que el régimen primeramente lo que hizo fue apoderarse de la cultura. De hecho, todos los regímenes hacen lo mismo. Se apoderan de los cantantes, de los cineastas, hacen películas enalborando la grandeza de Fidel, la revolución, lo que hicieron. Ellos saben que la música, el arte, mueve masas. Entonces, ellos a todo lo que es la parte cultural intentan siempre tenerla de su lado. Todos los artistas disidentes, todos los artistas como Celia, como Willy Chirino, como Gloria, ellos los destierran, o sea, no los dejan entrar, impiden que el pueblo llegue. Claro, en aquel momento era muy fácil porque eran casetes, ¿no? Entonces, cuando había internet, la música no fluía tan rápido como fluía ahora. Entonces, pudieron frenar. Hay una canción mítica, legendaria, increíble que es, ya viene llegando, de Willy Chirino, que es una de las grandes canciones que enarbola la libertad de Cuba, que escucharla en Cuba en aquel momento era prohibido como Patria y Vida. Como Celia Cruz, es que la gente no lo sabe, pero es que Celia Cruz estaba prohibida en Cuba. Yo cuando me enteré de esto, dijo, o sea, los que hemos crecido viendo, o sea, tú le dices a cualquier persona en el mundo, tres cosas que definan Cuba. Estoy segura que van a decir, Celia Cruz. Bueno, pues Celia estaba prohibida en Cuba. La que está donde los libros de música. De Gloria Estefan, que lo cuenta en el documental, la propia Gloria en primera persona, dice, de mí decían que era boricua, que era puertorriqueña. Porque no quería el régimen que se contara una historia de éxito de alguien fuera. Les daba como rabia ver un cubano exitoso en el exterior. Entonces decían, ella no es cubana, es puertorriqueña. Y claro, Gloria Estefan decía, es que me daba mucha rabia que no dijeran, o sea, que negaran que yo era cubana. Entonces ha sido una guerra cultural y hay una romantización cultural que se arrastra hasta el tiempo de hoy, donde nuestra idea es poner sobre la mesa la actualidad del arte independiente en la isla, de cómo viven los artistas a día de hoy, cómo sufren las consecuencias del arte independiente, de la libertad y ver si la gente de repente, además la gente ha ido a Cuba y sabe lo que hay, es decir, no estamos diciendo algo que no esté a la luz del día y puede ver otro contexto y abrazar una dictadura, o sea, abrazar las consecuencias que tiene para la gente que sientan el abrazo del pueblo cubano que está luchando contra una dictadura. Porque al final tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú estás en contra de una dictadura? Y más en este país donde estamos, ¿no? Que mi abuela todavía habla bajito cuando se habla de política en casa porque tiene miedo, todavía. Entonces, tú le dices a una persona, ¿tú estás a favor de una dictadura? Y nadie te va a decir sí. Entonces yo lo que no entiendo es por qué de repente a veces hay la sensación de que si la dictadura tiene que ver con Cuba, como decía Yotuel anteriormente, es como que, bueno, pero ahí no entramos porque eso es ideología, ¿no? El dolor de la gente no es ideología. Es como decía Yotuel, no puede estar una persona golpeando a otra en la calle y tú en vez de ir a auxiliarle, a preguntarle al que está golpeando, espera un momento, ¿de qué equipo eres? ¿Eres de mi equipo? Pues espera. Ah, vale, yo también soy del Real Madrid. Bueno, pues me voy a poner aquí a asegurar que nadie te juzga por pegar. Es que todas las dictaduras además son iguales, actúan de la misma manera. O sea, cuando no hay libertad de expresión, cuando la gente se le limita el derecho al conocimiento, cuando se limita el arte, las consecuencias son exactamente las mismas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en el documental se ve como la repercusión social de la canción fue bipartidista, es decir, todos los partidos abrazaron la idea de patria y vida, todos los partidos sintieron felicidad de saber que a lo mejor esto iba a crear un cambio en la isla de una manera pacífica, la gente se iba a levantar y de repente iba a haber un cambio desde dentro. Y yo de repente como española luchadora con este país maravilloso que tiene gente con tanta empatía, de brazos abiertos, que hemos sido un país que siempre hemos tenido mucha empatía para todas las causas y que el arte ha estado muy presente. Porque yo recuerdo desde niña ver los Goya y ver películas que me contextualizaron un montón sobre temas que desconocía. ¿Y qué es egoísmo? Es falta de contexto, yo pienso. Tengo la esperanza de pensar que si una persona no entiende que nuestro ejercicio es de derechos humanos y que estamos peleando algo justo que tiene que ver con madres, hijos y personas en situación de no tener voz. O sea, quien no lo ve de ese lado que es súper evidente, yo siento que tiene solamente falta de contexto. Y lo quiero pensar porque si no me sentiría muy agotada todos los días de este esfuerzo que estamos haciendo y pensaría que no hay una posibilidad de que la gente nos dé la oportunidad de ver la película o de entender la situación por otro medio y sensibilizarse. Porque al final también hay gente que me pregunta ¿y por qué estás en esta causa? Bueno, primero porque este documental es nuestra historia. Yo soy parte creadora de la canción y víctima también. Y el dolor de Cuba vivía en mi casa mucho antes porque al final Chotol no puede regresar a su país. Pero es que Bea, no lo entienden tía. No lo entienden. O sea, te lo digo yo que estoy en tu país y que soy extranjera. Hay algo en... ¿no? Que la izquierda habla mucho del privilegio, ¿no? Pero es que es la primera que está instalada en el privilegio. Y es el privilegio de no saber que muchos otros todavía no hemos conquistado lo que parece que se da por sentado y que no es reclamable a otros países. ¿Sabes? Entonces creo que tú operas mucho en este proyecto de vida desde las entrañas del dolor de haber escogido a la persona de tu vida que está atravesada por toda esta causa y que inevitablemente hace que a ti te atraviese. Pero para eso y por eso es verdad patria y vida va de amor hay que querer desde un lugar muy concreto para el que yo creo que mucha gente todavía no está preparada. es decir esto no es solo asumir por ejemplo el tema de las parejas mixtas como qué exótico, ¿no? Una española y un cubano en mi casa somos una marroquí y un americano todo es exótico y es como no, no, no. Esto es sentir lo que atraviesa al otro a todos los niveles sentir lo racial sentir lo social sentir no poder volver sentir lo que significa que te pese sentir lo que es saber vivir con alguien que permanentemente echa de menos y no le queda otra más que echar de menos porque echar de menos es una forma de estar en el mundo para mucha gente porque a la gente la gente se exilia pero a la gente la exilian sobre todo, ¿no? Y que te exilien a veces no solo los que te digan que te tienes que ir porque si te quedas tu vida corre un riesgo sino que te obliguen a no poder tener la vida que tienes que poder tener en tu país entonces fíjate que yo desde todo este amor que que yo os veo ¿no? en compartir esta causa yo creo que tú tienes una lección muy grande y muy importante que darle a los españoles y tiene que ver con cómo vincularse cuando tienen enfrente a una persona cuya causa es muy heavy y y entonces lo que compartís vosotros para mi gusto no solo es el amor de un proyecto de vida de una pareja es una causa política eterna pues mira me emociono y yo también porque son días muy convulsos de muchas cosas pasando y al final él no eligió nacer en ese país no eligió la ideología que tenía en su país él no eligió exiliarse él no eligió todas las situaciones por las que ha pasado pero es que yo tampoco patria y vida salió y yo estaba embarazada de siete meses empezaron a amenazarnos porque la canción se volvió un himno para la gente y yo solo soy una compositora me escondo atrás de canciones y me hace feliz que otra gente las cante ni siquiera o sea es como que me encanta sentir que acompaño a la gente en su ejercicio personal de qué quiere decir y yo de repente claro la gente a lo mejor puede pensar bueno hicieron la canción para generar una revolución nosotros escribimos una canción en un ejercicio de honestidad para para darle voz a los muchachos que estaban en la isla del movimiento San Isidro que ellos son unos héroes que estaban ahí en el barrio más pobre de La Habana haciendo arte yendo a la puerta del ministerio de cultura con velas recitando poesía de José Martí rapeando pintando y pidiendo por favor al ministerio de cultura que querían reforzar a favor de ellos el arte independiente o sea tener más facilidades porque hicieron un decreto llamado 349 ese año que les había empujado a más dificultad con el arte independiente o sea estaban absolutamente reprimidos ya en las últimas consecuencias entonces ellos en vez de actuar con violencia decidieron hacer un movimiento cultural nosotros lo veíamos desde fuera nos parecía tan bonito gente joven desde el arte luchando yo todo él dijo esta es la canción que los voy a invitar para que el mundo escuche su mensaje sale la canción como cuenta la película porque es cada cosa más surrealista están en una directa presentándola y quitan la luz en toda la isla para 11 millones de personas pero a donde voy que es a lo personal que es a lo que me a lo que quería llegar con la emoción que me ha hecho sentir lo que estás diciendo porque va con respecto a mí y España es que yo de repente me vi con ocho meses embarazada y recibiendo amenazas o sea a mí me decían te voy a mandar la cabeza de tu marido en una caja entonces estoy aquí contando esta historia porque en un momento empezamos a grabarnos para protegernos entonces ahora estoy aquí sale la película es cine independiente no esperábamos absolutamente nada y hemos llenado las salas ya por dos semanas porque la gente ve la película y no lo puede creer se emociona le hace viajar por lo que sea y estos últimos días de repente sintiendo como todo esto que hemos logrado que no lo esperábamos se vuelve una ola de amor en un 90% pero ese 10% que va a las redes sociales y me dice cosas como facha digo pero esto que es que es esto o sea como puedes decir o sea primero no he hecho otra cosa en mi vida siempre nunca he mirado para otro lado con las injusticias y yo siento que la política tiene que trabajar para la gente la gente no tiene que trabajar para la política yo trabajo para la gente y nunca jamás voy a dejar que su vida que mi embarazo que las amenazas que he tenido yo que me han puesto en peligro y las situaciones que hemos podido pasar tienen que ver con que ahora se pueda leer desde esta chica está hablando de Cuba pues es una facha es que me parece tan duro en mi país en mi país que aunque vivo fuera por trabajo lo idolatro como un ejercicio de democracia como un ejercicio de derechos humanos yo siempre digo me lleno la boca de decir en España se puede hablar de todo hablamos de feminismo debatimos hablamos de de injusticia social y hay un espacio que por ejemplo siento que a veces en la comunidad latina de los Estados Unidos todavía no hay tanta libertad en ese espacio es como que hay un poquito de es una sociedad todavía un poco retrógrada a tocar según qué puntos si yo digo en España hablamos abiertamente de muchísimas cosas o sea el matrimonio LGTBIQ+, los derechos han llegado aquí antes que a Florida o sea la gente se ha podido casar en una ciudad como Miami que parece todo glamour hace nada entonces yo siempre digo en España la gente habla la gente se queja la gente reivindica entonces cuando de repente veo que no me había pasado en el contexto de Estados Unidos porque repito allí que Cuba es una dictadura todo el mundo lo sabe cualquier medio de comunicación dice eso no está bien y llego aquí y me encuentro cuatro comentarios y son cuatro pero me duelen muchísimo porque digo o sea yo no miro a los ojos de una persona que está sufriendo y veo ideología y menos cuando no lo has elegido nada de esto lo hemos elegido nada de esto él no eligió nacer en Cuba yo no elegí hacer una canción que provocó eso ahora la abrazo la quiero porque representa la esperanza de un pueblo y es muy bello y más allá el pueblo cubano no eligió vivir así no, claro o sea el pueblo cubano está así porque no podemos elegir porque no tenemos elección y aunque a veces las causas cuesten lucharla uno no puede nunca desistir de luchar por las causas justas porque que fuera este mundo si si las causas justas no se hubieran luchado que hubiera sido este mundo si la gente no hubiera luchado por mejorar este mundo donde vivimos o sea estaba hablando de que en el en el 62 fue cuando autorizaron a los negros votar en Estados Unidos hace nada estamos hablando de de un país donde donde la raza negra donde Martin Luther King donde millones de afroamericanos lucharon por los derechos de los suyos pero si no hubieran luchado por ellos que hubiera sido hoy Estados Unidos ellos lucharon Rosa Par no se levantó de un autobús aquí no me levanto por las causas justas hay que luchar hay que luchar si que es complicado que nos enfrentamos contra millones de ideologías contra millones de gente subnormales que que ponen por encima la ideología ante el sufrimiento pero es que no podemos parar porque vuelvo y repito que hubiera sido este mundo si las personas no hubieran luchado por el bien de la gente estuviéramos todavía viviendo en un mundo súper atrasado que hubiera sido este mundo si si la gente no hubiera luchado por la por la igualdad de la comunidad LGTBQ Plus que hubiera pasado donde donde estuvieran hoy en día entiende entonces es súper importante demostrarle a la gente a los jóvenes que se puede luchar que se puede luchar desde el arte desde la música que se puede se puede que la música puede transformar que que un que un buen blog que un buena película que un buen documental que un buen escrito puede cambiar muchas vidas y puede darle esperanza a personas que están sufriendo porque están sufriendo no no queremos no queremos aliviar a Cuba para que el cubano se bañe en las playas no para que el cubano pueda comer pueda vivir pueda trabajar pueda elegir pueda ser feliz pueda comprarse una casa pueda irse con su familia de vacaciones pueda tener un trabajo digno pueda tener una educación digna pueda tener una familia junta no rota por eso se lucha por Cuba por eso se lucha por Cuba no estamos luchando para que Cuba se tome una botella de ron no estamos luchando para que le devuelvan a ese pueblo sus derechos que no los tiene y aquí hay algo muy importante que has dicho las familias rotas yo creo que una de las cosas que no se es capaz de ver es que cuando un país quiere cerrar a su gente quiere cerrar a su gente dentro a través de una dictadura lo que hace es romper familias pero claro hablamos de del hambre y hablamos de de lo que de lo que pasa como a priori en lo práctico ¿no? entonces se pasa hambre se pasa frío se pasa mal pero luego y eso es traumático pero luego hay otro trauma que es el trauma de ser cubano hoy en día es de saber que por ejemplo tenéis una herida transversal generación generación tras generación es la misma herida social es la herida de las familias rotas es la herida de los padres que se van y de las madres que se van es la idea de los niños que se hacen al abandono y no solo es el abandono ya solo del estado es que si hacen a uno de tus padres exiliarse ya te rompen ya te rompen a ti ¿no? pero esto es una opinión personal yo siempre creo que los que que el mundo privilegiado no es capaz de ver el trauma de los niños morenos ni negros hay algo en el que hay una ¿no? es como en Europa por ejemplo en lo que se llama el primer mundo ¿no? los niños van al psicólogo por cualquier cosa ¿no? y sin embargo no somos capaces de comprender a través del trauma de los niños cómo funciona un sistema es que no haría falta ni siquiera ver reivindicaciones políticas para comprender que un sistema está roto como es en Cuba bastaría con analizar cómo viven los niños y cómo lo padecen ¿no? y si no somos capaces de desideologizar la infancia si no somos capaces de limpiar la mirada para ver a los niños y saber lo que les falta claro y lo que les falta a los niños yo creo que es que hay algo roto hay algo muy roto y hay algo como de que los hijos de las personas de terceros países se tienen que hacer ¿no? hay algo como de normalizar que los niños estén acostumbrados al abandono que los niños estén acostumbrados a no ver a sus familiares durante años porque son ¿no? son de otro claro son de otras y luego sin embargo tenemos mucha teoría desarrollada en torno a niños con apego ansioso porque los padres pasan un poquito menos de tiempo durante el miércoles y el jueves con ellos porque trabajan dos horas más ¿no? y dices ¡qué loco! o sea qué loco que no puedas empatizar con un niño que lleva cinco años sin ver a su padre que solo habla con él por teléfono y que sin embargo te parezca al mismo tiempo traumático que el padre de ocho a diez no está en casa entonces pues el niño nace con esos problemas y tenemos que ayudar a ese niño y como la madre un día le pegó un grito a su hijo pues desde entonces se generó no sé cuánto pero ¿no te parece que se genera trauma cuando se les dice a los niños desde muy pequeños que no pueden crear? es que me parece tan violento decirle a los niños desde tan pequeños tú no puedes crear por ti mismo cultura conocimiento tú no puedes escribir lo que quieras no puedes pintar lo que te apetezca no puedes cantar lo que quieras entonces a mí me apetece como abrir esto porque cuando la gente escucha dictadura solo se queda en represión se queda como en la superficie pero que vivir una dictadura te atraviesan todo en la capacidad que tienes de crear o sea ¿qué se les puede decir a los niños en Cuba acerca de eso? y sobre todo yo como directora hice una línea porque como soy madre que me parece terrible que es la del miedo o sea hay un momento que una curadora de arte que es parte del movimiento San Isidro Ana Meli Ramos dice hay muchos tipos de violencia en Cuba la violencia física no es la peor y haciendo la entrevista con ella que también es madre empezó a explicarme una cantidad de cosas y me puse en el lugar que además es el lugar de mi suegra también como madre de Yotuel ella lo explica en la ley cubana la patria potestad dice que si tus padres te plantean una ideología contraria a los símbolos patrios tal y como ellos las conciben la policía te toca la puerta y te quitan la custodia de tus hijos esto es real y se han llevado familia de hecho hay una escritora muy brillante cubana que se llama Wendy Guerra que vivió esa situación ella lo cuenta en los libros es decir Yotuel tenía un vecino lo veía en su bloque su papá estaba en Estados Unidos el niño dijo tres veces en la comunidad abajo que es que su papá en Estados Unidos y que Estados Unidos molaba mucho y el seguridad siempre hay una persona en el edificio que es como el chivato pues dejó saber que el niño estaba teniendo ideologías bueno pues le tocaron la puerta a la madre le dijeron este niño tiene ¿cómo lo llaman? de ideología se llama diversionismo ideológico es una ley entonces yo siempre digo yo ahora mismo a mí me cortan mi libertad y yo salgo a la calle y con las consecuencias que se dan digo oye no es que no puedes cortar la libertad de la gente ahora si a mí me dicen que me pueden quitar a mis hijos es un arma más fuerte que hasta mi propia vida entonces hay un montón de herramientas para el miedo entonces esta es una cosa importante que la gente atraviesa en el documental porque viven ese miedo viven el miedo de una madre atravesando esa situación y de repente es como que ostras es que una dictadura es todo eso y hay un daño muy grande que le hacen a las personas que viven bajo dictadura que es que le quitan el sentido de pertenencia le quitan el sentido de que Cuba no es tuya de que tú naciste aquí pero nada de lo que hay aquí es tuyo entonces hace que la persona nazca vacía porque nace con ganas de irse nace con ganas de primer viaje que aparezca irse no regresar más porque le da igual porque lo que él ha aprendido y lo que él pueda estudiar no va a ayudar a ese país porque ese país no es suyo es del dictador él es el que pone y dispone y eso es lo peor que le puede pasar a un país que el nativo no tenga sentido de pertenencia porque no colabora para que ese país prospere claro porque tiene ese dictador que dice este es mi garito aquí mando yo es como es como en el tiempo la esclavitud los hacendados que tenían una pasada de tierra y todos eran esclavos decían esto es mío y si no te gusta pues te azoto y como le hicieron a Michael lo meten nueve años presos para algún escarmiento como decían los esclavos te azoto en público para castigarte para castigarte públicamente para que veas lo que soy capaz de hacerte para que ninguno se atreva a hacer lo que tú hiciste es que fíjate si el miedo que vive la gente es fuerte que el otro día un señor un viejito en Miami me decía ponte a pensar que el Caribe en el cruce de Cuba a la Florida en ese flujo de aguas es el mayor número de tiburones en el mundo ¿cómo tiene que estar de asustada porque más allá del hambre el miedo psicológico de lo que les puedan hacer puede tener la gente para que cada año salga en balsas ni siquiera motorizadas la gente a jugarse la vida en mitad del mar Caribe lleno de tiburones con la cantidad de gente que no toca tierra la gente prefiere jugarse la vida pensando en que a lo mejor pueden encontrar un futuro mejor del otro lado que quedarse ahí o sea cuando tu miedo en un país es más que el de tirarte en una balsa sin motor en mitad del océano con tiburones puedes entender la psicosis que vive la gente la desesperación que están viviendo la gente ¿cuál es el límite? es terrible estoy pensando en Michael y estoy pensando en Luis Luis Manuel Luis Manuel que que revolucionarios sí increíble ¿cuánto amor a ese país tienen esos niños? y qué valor porque al final el documental cuenta cuando ganamos el Grammy a la canción del año al final es un rapero que ni tenía perfil de Spotify es un soñador artista como cualquiera que de repente ve que queda nominado a los Grammy y eso compitiendo con Bad Bunny y todos artistas gigantes a los que él seguramente admira y le dan la oportunidad de irse a Las Vegas en un vuelo el gobierno cubano firmando exilio es decir yo te saco pero tú firmas exilio y no vuelves y entonces imagino que en su cabeza pensó voy a ir a Las Vegas me voy a subir a un escenario voy a cantar de repente puedo ganar me voy a encontrar con el respeto de toda la gente a la que admiro y ese chico decir no voy a firmar exilio me voy a quedar aquí porque estoy cansado de esa narrativa de la dictadura de los de aquí y los de allí porque han generado una estrategia de guerra muy antigua del dividir vencerás en el cual ellos cada vez que alguien consigue salir porque dentro de Cuba la gente tiene miedo ayer hice un medio de comunicación de una bloguera maravillosa Johanny Sánchez que está presa por un medio de comunicación independiente o sea no puedes decir nada mientras estás en la lista en la isla mira en tus redes sociales vas cinco años preso por escuchar patria y vida entonces la gente sale y cuando sales que empiezan a decir oye esto está pasando entonces qué pasa que han generado una narrativa de los de aquí que somos los que tenemos la verdad que somos los que vivimos felices pobrecitos nosotros aquí que somos tan buenos y los de allí que son esa gente de mansiones no señor estamos llenando las salas con cubanos que han por decirte en un contexto de España que han tenido que salir huyendo con sus familias el viernes la sala de Murcia de Alicante de Valencia gente que están viviendo como pueden porque han tenido que dejarlo todo y empezar de cero entonces esa idea ese contexto de los de aquí esos ricos que trabajan para la mafia la CIA y no sé qué cosa y los de aquí se rompe a partir de que esos muchachos dicen nos quedamos aquí nos quedamos presos pero nos quedamos aquí luchando desde la isla para que no haya más los de aquí y los de allí entonces ellos tienen un valor tan grande tan grande ellos han decidido que la causa es más importante que sus vidas absolutamente Michael cada vez que nos llama claro está preso entonces no podemos controlar cuando nos llama y cuando demora está preso y tiene dos Grammys exactamente está preso por la canción que ha ganado dos Grammys es una cosa súper absurda pero tenemos mucha fe pero yo siempre siento mucha fe que cuando nos llama se despide de nosotros todo el tiempo sí ¿cómo son las llamadas? pues ahora son muy complicadas porque porque está enfermo y tiene que usar siempre un familiar que tiene que llamarlo entonces el teléfono tienen que poner con otro teléfono y el teléfono escucha es muy complicada la situación e intentamos desde que esta persona lo ayudamos en todo y nos llama y nos da ánimos esto es una cosa que me llama mucho la atención nos llama y nos dice oye mi gente aquí todo bien estamos puestos allá afuera esto es patria y vida allá afuera sigan enfuegados esto no para no le bajes yo tú no le bajes yo tú y yo digo es que tiene una energía claro luego su pareja nos dice psicológicamente está mal está cansado pero con nosotros él está tiene una niña tiene una niña una niña que es muy valiente una niña que Yotuel le pidió si por favor podía grabar un vídeo diciendo lo que estaba viviendo su papá y Yotuel fue a la cumbre de la CELAC y le dieron unos minutos para hablar y Yotuel dijo no quiero hablar yo quiero que hable una persona que me parece mucho más importante lo que tiene para decir entonces puso el vídeo en el teléfono que era Jade con nueve añitos diciendo señores de la cumbre mi papá está preso por cantar una canción por favor ayúdenme a liberar a mi papá y entonces las consecuencias contra esa niña fueron terribles entraron en su casa en fin no sé si puedo hablar de esto no quiero echar más fuego puedes hablar de ello y luego te aseguras y si no lo podemos quitar vale entraron a a la casa de la pareja de Michael y de la niña entraron a la casa de la mamá y de la niña y les quitaron los teléfonos y entonces a la mamá básicamente lo que le dijeron es que esto de mandarnos un vídeo era catalogado como que nosotros éramos porque a Yotue le han puesto como una ellos empezaron a montar un montón de leyes nuevas para impedir que el propio cubano ayudara al propio cubano entonces por ejemplo si en una situación de 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 esto mismo un ciclón que pasara si habían cubanos que querían ayudar a los cubanos y mandarle dinero directamente al propio cubano para que compre comida o un colchón que se echó de él si el que manda dinero es una persona que ellos están en su lista de gente que están luchando por la libertad esa gente no puede mandar nada porque si mandan algo a la isla son los acusan de estar patrocinando terrorismo patrocinadores de terrorismo mandando dinero para supuestamente ellos dicen que con ese dinero era patrocinar revueltas siempre buscando como 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 romper esa esa unidad que podía existir imagínate las farmacias no tienen medicinas y en el COVID mandamos un en el COVID en el COVID recopilamos con con una luchadora increíble que es que es Rosa María para allá recopilamos entre todos los cubanos de Miami recopilamos casi 11 contenedores de alimentos y de medicinas y de medicinas para el COVID para los cubanos que estaban entonces se mandaron para Cuba y Cuba lo decomisó porque dijo que eran que las personas que habían enviado eso eran patrocinadores del terrorismo imagínate que eran gente que no eran que no éramos cubanos pero luego después sabes lo que hicieron con eso no no lo devolvieron hacia ninguna parte sino que se lo quedaron y lo vendieron en las tiendas entonces los cubanos claro como ahora tienen internet porque Cuba es uno de los últimos países en el mundo en tener internet si no el último o sea el pueblo cubano tiene internet abierto desde el año 2018 entonces claro que hace ahora la gente que antes no podía hacer es lo que les tiene desesperados va la gente y va a la tienda y ve mandado desde Texas un pollo una latita Florida con la etiqueta del Walgreens pero ustedes no nos dicen que hay bloqueo y eso es porque venden las propias cosas todos los productos que hay son americanos cuál es la mentira hay mucha mentira cuál es la mentira la mentira es que desde Miami mandan todos los meses mandan coches para Cuba carros camiones contenedores de pollo de alimentos hay Mipines que son pequeñas empresas en Cuba surtidas con todo tipo de productos que compran en Estados Unidos al final todo es una mentira completamente todo es una mentira lo que pasa es que el pueblo no tiene dinero para comprar claro una lata de atún te la venden por 30 dólares y tú ganas 5 pesos al mes ¿entiendes? sí es la forma de imposibilitar el acceso permanentemente y la forma de seguir de seguir tener un pueblo dependiente claro porque ahí está el control de ellos y sobre todo también de desviar el hambre del pueblo es la forma de ganar al pueblo es la forma de tenerte presionado pero también hay otra cosa que me parece fundamental yo he encontrado que en la en la conversación ¿no? de Estados Unidos no sé qué que es algo que yo entiendo que hay mucho diversionismo con respecto a este tema y es difícil de entender pero al final yo lo que veo es como una imagen de imagínate una mujer que la están maltratando dentro de su casa ¿no? o sea un hombre está maltratando a su mujer está maltratando a sus hijos y los está haciendo trizas emocionalmente físicamente y entonces de repente el mundo está hablando de pero espérate el maltratador es que es que el vecino le tiene bloqueado es que su jefe no le presta dinero y entonces el mundo está hablando de eso para mí en mi manera de verlo estamos justificando un maltratador porque si tú realmente haces todas esas leyes pegas a gente que sale a manifestarse y haces todo eso contra tu pueblo para mí no existe una conversación externa más importante que lo que un pueblo ¿cuáles son los motivos por los cuales tú entiendes? nadie le pregunta a un maltratador por qué es maltratador exactamente se asume que es maltratador y luego se actúa y vas preso claro entonces de repente a veces yo le veo a Yotel que se enfrenta con conversaciones de no es que en Cuba está pasando esto y alguien no dice pero ¿y por qué no hablas con no sé qué gobierno el otro que está haciendo? mira eso por supuesto lo podíamos debatir y evidentemente no hay ningún país perfecto y lo que pasa en Cuba es una situación de muchas cosas que son infinitas ahora ¿de verdad? hay algo más importante ¿hay una manera de justificar que eso está pasando en base a lo que sea que está pasando? exactamente lo mismo como con el helicoide en Venezuela yo tengo un amigo mi amigo Víctor yo Víctor lo conocí cuando fuimos a dar una charla TEDx en Bilbao un tío súper gracioso y estaba reventadísima y dije mañana voy a dar una charla TEDx voy a ser buena persona voy a bajar y me voy a pedir un té porque yo soy una persona seria y entonces bajo abajo y veo un hombre súper sonriente con algunas de las organizadoras del evento del día siguiente Víctor es un hombre grande, negro bello y entonces digo este hombre con esta negría ¿qué va a hacer mañana? quiero saberlo ¿no? y yo venía como de estar triste entonces me siento en la mesa con él y con el resto de nuestras organizadoras y me entero de que Víctor ha sido torturado en el helicoide ¿no? y entonces claro es como toda esta movida de cómo Víctor después de ser torturado en el helicoide en Venezuela en Caracas después de una detención ilegal injustificada después de que también detuviesen a su madre después de el linchamiento a estudiantes él era solo un estudiante de comunicación se lo llevan preso y lo torturan durante cinco meses en el helicoide mientras torturan a gente a su alrededor este tipo de relatos no salen tanto a la luz porque por lo que sea no interesa hacerse cargo de lo que está pasando al otro lado pero luego hay una cosa muy interesante que yo he descubierto también por ejemplo entrevistando a Víctor y en nuestro vínculo y es en cuánto cuesta hacerse cargo de que tenemos mucho que mejorar a nivel de cómo construimos políticamente yo me considero a nivel de muchos valores una mujer de izquierdas pero me considero una mujer de izquierdas responsable me considero una persona que es capaz de ver lo que funciona y lo que no funciona y que es capaz de señalar incluso los que dicen que son como ella porque a menudo no lo son y creo que esa es la falta de coherencia social que existe ahora mismo que es decir yo defiendo estos valores en una aplicabilidad en un contexto pero lo que yo veo cuando yo veo las leyes en Cuba y cuando veo el helicoide y cuando veo lo que ha hecho Maduro y cuando veo lo que ha pasado yo lo que veo es fascismo eso es una forma de fascismo eso es una forma de destrucción y de aniquilación de un pueblo eso es una forma de un sistema de apartheid un sistema de apartheid que coge a disidentes y los y los aísla y los maltrata y los tortura y os voy a decir una cosa esta gente que cree que sabe mucho que estudia mucho que lee mucho que tal no sé qué me parece muchas veces mucho más corrompible que gente como Michael que sabe y entiende cómo funciona el tablero y que no ha necesitado ir a Oxford ni a la Universidad Autónoma ni a mierdas para decir esta revolución merece que si yo me quedo de camino por lo menos alguien tiene que conocer la verdad y esto es el valor de la verdad que el valor de la verdad no puede ser manipulable en función a lo que a ti te convenga o a lo que a ti te venga bien o a lo que a ti te venga mal porque claro que me viene mal que un gobierno supuestamente socialista de izquierda esté maltratando a su pueblo esté cometiendo estas atrocidades pero me hago responsable porque mis ideas son están muy por encima de donde a mí se me pueda catalogar ideológicamente y por eso no casarse con los partidos políticos es tan importante porque lo que tienen que tener los partidos políticos es un lobby de presión que les diga cuando las cosas nos hacen bien que nos está haciendo bien yo me pregunto también en mitad de todo esto en esta vorágine que vosotros estáis viviendo en todo esto que estáis recibiendo también ¿hay culpa? en el vínculo también con el pueblo cubano porque vosotros no estáis allí y ellos están allí ¿cómo se vive el exilio? en tu caso es un tipo de exilio concreto muy artístico también pero en tu caso es un exilio que te atraviesa a todos lados yo creo que es fundamental el hecho de poder estar afuera y amplificar la voz de esa gente si no no hubiera estaba pasando nada si no no hubiera habido no solamente yo tantas personas que estamos afuera empujando y abriendo los ojos y diciéndole esto es lo que pasa en Cuba o sea la única culpabilidad que yo siento es que tuve que hacer esta canción porque tenía una dictadura o sea si no estuviera en una dictadura esta canción no hubiera existido si Cuba no hubiera sido un país libre esta canción Patria y Vida no hubiera existido nunca entonces son ellos los que incitaron a que esta canción ocurriera porque el abuso ya era demasiado no solamente visible sino demasiado doloroso y al mismo tiempo el hecho de luchar por personas que ni tan siquiera yo conozco me hace decir esta es la verdad de la lucha porque cuando tú luchas porque tienes a tu hermano preso o a tu primo preso o a tu familia presa es tu deber pero cuando tú luchas por gente que tú no conoces es una opción cuando tú luchas por un pueblo que siquiera yo espero que me agradezca nada porque lo hago porque esto me alimenta el alma a mí esto alimenta a quien soy yo esto alimenta los valores que quiero darle a mis hijos y cuando eso está presente y por encima de si es una obligación o no es cuando yo digo gracias Dios por darme esta energía de poder luchar por gente que yo no conozco por poder ayudar a la gente que yo ni tan siquiera sé cómo se llaman nosotros mandamos un montón de dinero a Cuba a gente que no conocemos hemos comprado casa a niños desamparados en Cuba que no conocemos hemos sacado niños enfermos para que se curen en el hospital de Miami que no conocemos a través de un buen hombre Mike Fuchs un señor que acudimos a él y nos pagó los tratamientos y no hemos subido eso en nuestras redes sociales a costilla que tiene que ver de cómo nosotros lo sentimos mucho más allá de una canción una película es decir es algo como que porque tú dices de culpabilidad no es culpabilidad nos sentimos como en no sé yo siento como si estuviéramos todo el mundo como en una caja y hay un agujerito y justo en el lugar donde nos tocó estar dentro de esa caja todos apretados el agujerito está aquí nos tocó mirar y lo vimos y estamos como que esto está pasando pero de momento los únicos que acceden al agujerito somos nosotros entonces es como una sensación angustiosa para mí es importante esto de la culpa no porque yo crea que la culpa tiene que estar presente sino porque creo que muchas personas que se van sienten la culpa de que los otros se queden entonces me parece importante reivindicar la importancia de poder contar las cosas desde fuera mira tú sabes de que yo yo sí siento culpa no sé yo nunca te lo he preguntado pero yo siento culpa cuando veo a mi sogra llorar porque por patria y vida tenemos miedo que ella vuelva a Cuba porque hemos visto otros casos de artistas que la represión ha sido contra la madre entonces pero es que ella le gustaría ir a visitar a su hermana por última vez solamente para darle el abrazo que no le dio porque cuando mi suegra salió solamente le habíamos podido conseguir una visa de tres meses que es lo que después de cinco intentos de visa nos dieron entonces ella vino con una maletita pequeña y llegó el COVID y hubo una una situación de visa que nos hizo que se pudiera quedar un poquito más y de repente patria y vida y ya después de todo lo que estábamos viviendo nos dieron una visa humanitaria porque era evidente que ella corría peligro en la isla pero sabes de repente la veo llorar porque ella dice es que me hubiera gustado abrazarme con mi hermana despedirme y mirarla por última vez y recordarla porque el otro día me decía me da mucho sentimiento siento que se me está olvidando su cara y es porque a lo mejor no hizo el ejercicio último de saber que era el último momento que la iba a ver y su hermana no va a salir no puede salir de la isla entonces yo con mi suegra si tengo culpabilidad porque es una mujer de 70 años sola no tiene marido enviudó no tiene más hijos está con nosotros le damos todo el amor pero al final es como que yo si siento que ella sufre mucho la sensación de no regresar nunca a un lugar del que no se despidió yo le dije a ella tú tranquila que vas a regresar conmigo vamos a ver a tu hermana y nos vamos a abrazar todos no solamente tú tu hermana tú y mi tía sino todos los cubanos todos los cubanos vamos a regresar lo sé lo sé ay por favor amiga muchas gracias que verdad y será un día maravilloso yo lo veo es que yo lo veo yo veo ese día el aeropuerto lleno de aviones llegando la gente pues sí que bella que bello corriendo que cuanta belleza sí en la libertad de poder volver y en que no sea patria o muerte sino patria y vida se acabó se acabó se acabó y la canción dice se acabó pero pero no tenemos un gran reto porque es echar para adelante un país que está completamente destruido si no al que le toque echar para adelante no solamente no no nos va a tocar a todos los cubanos es que todos los cubanos vamos a tener que regresar a Cuba a apoyar como podamos tú sabes que a ti te botarían como presidente no 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 fíjate yo digo siempre yo quiero que yo me gustaría que quedara para su país como una Billie Holiday con Stranger Fruit o un Bob Marley yo sigo haciendo música o Sam Puck porque si el próximo presidente que elijamos los cubanos decentemente y las urnas la caga le hago otro patria para que lo tenga claro para que lo tenga claro pero pero yo sé que estamos esperando con el lápiz en el camino que hemos caminado fuera de Cuba hemos conocido tantos cubanos válidos arquitectos ingenieros doctores médicos empresarios gente que han hecho fortuna que me han dicho es que yo solamente estoy esperando que Cuba sea libre para ir con todo lo que he aprendido a ayudar a los míos a ayudar a los míos a ser el país es que tuvimos tuvimos el país más bello de Latinoamérica Cuba lo fue con mil defectos sí con mil problemas sí pero en un país próspero en un país donde la gente iba a hacer dinero la gente se iba a Cuba a trabajar porque no había trabajado en Europa sean los italianos sean los españoles sean los chinos era increíble lo que había en Cuba eran más de 600 cines más de 400 teatros la gente la gente era había escuelas de medicina de los doctores la infraestructura del país las carreteras ferrocarriles los coches televisión a color en el 52 Cuba era increíble con muchos efectos pero era un país que si si estos 65 años de retraso que ha tenido de involución no de revolución de involución no lo hubiéramos tenido o sea yo tengo amistades mías que sus sus abuelos se fueron de Cuba en el 59 sin nada de o sea gente que hicieron dinero en Cuba se fueron porque le quitaron todo el dinero en Cuba tuvieron que irse a Miami y ellos me decían cuando mi abuelo llegó a Miami Miami era una ciudad de pantanos Miami no es lo que era no es lo que es Miami hoy en día y gran parte del 80% de lo que es Miami hoy en día es gracias a la comunidad cubana que emigró y construyó y construyó y de la nada imagínate como hubiera estado Cuba hoy en día 65 años después y quiero decir una cosa porque seguramente a lo mejor alguien en un comentario abajo pondrá lo que siempre dicen no había pero había desigualdad y se necesitaba una revolución para la igualdad y yo digo ¿dónde está esa igualdad? ¿has visto el congreso cubano? no hay gente de raza negra no hay mujeres ¿dónde está esa igualdad? es un blanco dictador es un white privilege es un white privilege en este grupo es el sistema de la blanquitud instaurado puri duro completamente y lo que han hecho es igualar en la pobreza mientras además Fidel utilizó a los negros nos utilizó fue como que voy a hacerlo por ustedes voy a hacerlo porque para oye en 52 estaba Key Chocolate que era uno de los negros más prestigiosos que había un boxeador espectacular que había en Cuba dueño de no sé cuántos garitos de casinos o sea que había desigualdad claro que había mucha desigualdad como hay desigualdad en todo el mundo porque en este país hay de 100 años y estamos hablando como si en este país hoy en día que sea igualitar pues imagínate los años 50 cómo estaba el mundo en los años 50 en Estados Unidos estaban con baños de personas negras y personas blancas y en los años 50 hacía un par de años que se acababa de salir de la segunda guerra mundial y del holocausto exactamente o sea seguramente no era perfecto en los años 50 en España había una dictadura claro en los años 50 en España las mujeres tenían que pedir a sus maridos permiso para abrir una cuenta bancaria imagínate te quiero decir en los 50 pasaban cosas qué fuerte en los 50 las mujeres en Cuba manejaban había doctora había escuela es que las mujeres durante la dictadura española las exiliadas grandísimas exiliadas artistas de la generación de la generación del 29 casi todas de ellas se tuvieron que ir y muchísimas de ellas acabaron en Cuba y fueron cubanas y tuvieron familia en Cuba y fue Cuba y fue América Latina la que salvó a muchísimas mujeres y a muchísimos hombres exiliados de lo que fue la guerra civil española y lo que permitió que tuviesen un sitio al que poder irse y reinventarse exactamente con su idioma vale porque colonización XD no vamos a meternos allí pero bueno esto es así entonces sí que falta ejercicio de memoria también ver todo eso y qué bonito sobre todo yo creo yo creo que lo que está pasando al final ahora con el documental más allá de cómo lo está abrazando la comunidad cubana es cómo los españoles vienen al cine impresionante y a mí me emociona porque palabras de ellos cuando hacemos coloquio al final es se ven reflejados en una realidad que en algún momento vivieron o les contaron se ven hermanados con los cubanos te dicen cubanos cualquier cosa nosotros vivimos hermanados está tan fuerte la raíz del español en Cuba y de nosotros los que sentimos que me parece precioso que el destino me haya llevado a mí también como directora que esto es otra conversación que nos llevaría dos horas pero que soy una mujer que arrastro más etiquetas que altura tiene mi cuerpo o sea al final llevo toda la vida trabajando evolucionando preparándome con una manera muy respetuosa dentro del mundo del arte y arrastro millones de etiquetas que me ponen los demás no me las pongo yo ¿sabes qué creo que arrastras tú? otra vida de justiciera o de algo por el estilo yo tú tienes chakras hija mía yo soy lejera yo soy lejera yo soy lejera porque yo tengo tanta fe en que voy a ver a Cuba Libre porque ya esto nos pasó hace 300 años en otro sitio es que tú tienes que tener vidas pasadas conectadas con el pueblo cubano es que es imposible que no sea así y liberar batallas complicadas y de haber sido justiciegas es que tengo yo también la misma la misma teoría pues muchas gracias muchas gracias a ti por tu sensibilidad no es casualidad que no es casualidad lo que pasa con Patria y qué bonito es hablar de libertad con personas libres tú eres libre eres humana eres humanista eso es muy bonito porque se siente se siente un abrazo muy seguro sobre hablar de cualquier cosa es como que no se presenta un muro inicial se presenta un ejercicio de te quiero escuchar quiero ver lo que me planteas y estoy dispuesto a cambiar de idea también que eso me parece muy bonito es el gran consejo que le doy a mis hijos que les digo siempre tienes que estar dispuesto a luchar por tus ideas y también para cambiar de idea me parece que es algo que deberíamos enseñarle a nuestros hijos y deberíamos nosotros aprenderlo no sabemos todo pienso que vivimos una vida larga para ir evolucionando y es muy bonito que nos hagas ya regalado un espacio seguro donde hemos hablado de cosas que no hemos hablado en otros medios porque hemos sentido una mirada de empatía de libertad y de amor desde un lugar mucho más arriba del que muchas veces el mundo está dispuesto a tratar los temas yo creo que es muy importante a veces intentar enfocar la lógica yo soy una persona que me gusta mucho la lógica y a veces las opiniones pueden ser duales pueden variar las opiniones porque tú tienes la tuya y la mía pero la lógica es una por lógica yo soy negro pero a lo mejor tu opinión dices sí pero tú eres menos negro que un negro que yo conozco y vaya por decir sí pero tú eres más negro que un negro que yo conozco eso te ofendería no 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 porque porque es tu opinión pero la lógica es que soy negro la lógica es lo único que no que es un poco la verdad absoluta esa es la lógica entonces lo que pasa en Cuba es la lógica es que hay un pueblo sufriendo esa es la lógica tú puedes dar tu opinión de tu punto de vista y yo de mi punto de vista pero la lógica no la puede quitar nadie la verdad absoluta es que el pueblo está sufriendo y eso es donde tenemos que hacer la atención nosotros porque la verdad no se reinterpreta exactamente está ahí total y como decía José Martí cuando un país se emigra los gobernantes si tú coges la matemática de cuántos cubanos se emigran y cuánta gente va a vivir a Cuba es tan impresionantemente desmesurado el número la diferencia entre un número y otro que ahí te está diciendo una realidad que no se puede tapar con un dedo que no va en opinión de lo que una persona pueda pensar y no que no va de que alguien ahora pueda decir y la culpa es de no sé quién el otro no 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 eso es una realidad la lógica para dónde el flujo migratorio de Cuba el año pasado salieron un millón de cubanos por la selva del aire por la selva ¿cómo es la selva? horrible la selva es un yo nunca he estado pero todo el que hemos dicho que ha ido es horrible o sea es este chico que cruzó con las cintas de Ángel otro ya nos contaba hay veces que pasan y dicen mira ahí enterraron a una es terrible está un bulto de ropa con la entonces si un millón de cubanos se fue por la selva caballero no se fueron de turistas no hicieron una excursión y se perdieron ningún turista se va por la selva se va por pura necesidad porque y hay algo de esto de irse que es para mí muy relevante porque yo vengo de un país en el que los niños sueñan con irse y hay algo tan roto y tan doloroso en que los niños nada más tener un poco de conciencia sueñen con irse no es como que mayor sintomatología de un país que que hasta los niños se quieran ir de su lugar seguro de lo que conocen de su familia de su familia es lo más antinatural del mundo que un niño se quiera ir pero se da entonces bueno creo que empatizo mucho con eso porque lo veo y cuando veo por ejemplo pues aquí lo que se dice sobre menores extranjeros no acompañados y todo esto de cómo se deshumaniza también a estos chavales que por supuesto son chavales que sobreviven poco como pueden porque la vida es jodida cuando te tienes que ir de tu país siendo un chaval un niño pero yo pienso también mucho en lo típico que es desde que son muy niños los niños de mi país es como asumir que en tu país no tienes futuro y que para vivir te tienes que ir y que esas lógicas de adultos calen en los niños es como síntoma de que hay algo roto en un país y de que se tiene que reparar porque los niños se tienen que soñar con quedarse en de donde son eso es el sentido de pertenencia que hablamos completamente y sobre todo hoy en día que se habla tanto de salud mental a mí me encantaría cerrar este podcast hablando de que si la salud mental es importante para nosotros los adultos imagínate para un niño que es irreparable el daño que le haces entonces como cuenta el documental que me parece una de las partes más duras es toda esa estructura de niños rotos que yo tuve lucha por romper junto con los otros chicos porque al final eso es lo que queda esa infancia que él tuvo que le rompieron con cuatro años y que no se ha recuperado de adulto y que es una dinámica que hay que cuidar porque como hablabas también anteriormente vemos niños en un país de una determinada raza y sentimos que su dolor es más pequeño y es tan duro eso porque es eso aquí se habla de salud mental y se habla de cosas que es importante poner sobre la mesa imagínate un niño el dolor de todos los niños es importante no importa el color que tenga ¿tienes muy presente a tu niño interior? mucho yo le decía cuando hicimos la entrevista del documental que duró tres días de entrevista le dije he sentido como una terapia porque él nunca habla de esa parte de él y me dijo me he reconciliado con mi niño interior y esto me dio mucho sentimiento por favor es que yo puedo estar aquí hablando con vosotros muchísimas gracias por haber venido por hacerme este regalo me siento bueno es un honor y un privilegio poder escucharos y es como que tengo muchas tengo muchas ganas de teneros cerca ¿sabéis? qué linda y de poder acompañaros también en lo que pueda porque es muy justo y muy bello lo que defendéis y me tenéis aquí para lo que haga falta iremos a Cuba Libre y pasearemos Cuba Libre tengo muchas ganas de conocer Cuba muchas muchas ganas pero iré cuando sea libre sí porque será 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 una Cuba de vida y no de muerte y no de muerte pues hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias por escuchar este capítulo precioso y espero que a través de construir estos espacios podamos hacer una reflexión importante sobre un país que necesita más que nunca ser visto y que hay algo que está muy claro y es que una vez que miramos no podemos desmirar y lo que tenemos que hacernos es responsables muchas gracias